El ímpetu y la entrega de los hombres y mujeres del sector eléctrico los impulsa a trabajar en la recuperación de la flota terrestre de Corpoeléctrico. Su esfuerzo y dedicación les ha permitido hasta la fecha rehabilitar más de 700 vehículos. Hoy estamos aquí con los hombres y mujeres del Sistema Eléctrico Nacional haciendo entrega de estos 20 vehículos recuperados por la Fuerza Trabajadora de Corpoeléctrico. Ante el brutal bloqueo, criminal bloqueo imperialista, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nos ha encomendado la tarea de apoyar a la Fuerza Trabajadora en todos los aspectos que sean necesarios para garantizar su mejor ambiente laboral. Durante su visita al complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, el ministro Reverol realizó un recorrido por los distintos procesos modulares con el propósito de palpar las acciones previstas para la construcción de una industria eléctrica robusta y de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!